para la primera idea va a ser una idea muy fácil vamos a estar creando como una basecita lo primero que vamos a estar utilizando es un candelabro esta base de cristal vamos a utilizar esta estrella que yo la tenía vamos a utilizar caracoles perlas de esta arenita que la venden en michael y una vela lo primero que voy a estar haciendo de mis amores decorar el candelabro le voy a estar colocando la estrella acá vamos a ir decorando vamos a colocar perlas caracoles así como alrededor acá en esta parte de acá y 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 Ahora mis amores lo que voy a hacer es que a esta base le voy a estar echando de la arenita, son como material como de piedra, si parecen vidrio cortado, voy a estar echando un poquito acá adentro. Ahora vamos a pegar la base, y ahora le colocamos la vela, y así queda la primera idea mis amores, una ideita fácil y muy económica, ahora nos vamos con la segunda idea mis corazones. Gracias por ver el video. 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 Lo primero que voy a hacer. voy a estar utilizando, yo voy a estar utilizando esta madera, yo voy a estar utilizando esta maderita que ya la tenía, así pequeñita, ya la había pintado solamente una parte, esta es la parte que vamos a decorar, vamos a estar utilizando estas cintas lústicas, esta es la tienda de Fivermore, un candelabro, y lo de yute, que este es del Dollar Tree, el candelabro también es del Dollar Tree. Vamos a estar utilizando, lo primero que voy a estar utilizando, lo primero que voy a estar haciendo, lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar poniendo una línea así de esta cinta, así en el medio, de esta cinta decorativa. Vamos a cortar, vamos a cortar, son ideitas fáciles, sencillas, económicas mis amores. Vamos a pegarla acá. Y así. Ahora mis amores, lo que vamos a hacer es, vamos a estar ahora decorándole las, en el medio, lo voy a estar colocando la palabra San, arena. Vamos a quitarle este tiquet, ustedes lo pueden hacer escribiéndolo si gustan, pero como ya yo tenía estas letras, decidí colocársela. La pueden colocar en blanca también, pero esta era la que yo tenía, esta es negra. Estas letras son de la tienda del Dollar Tree, como les dije. Así es. Y así. Ahora, mis amores, le voy a estar colocando esta estrellita así como la esquinita así del cuadrito, tratando de que la estrellita no tape las letras. Así. Un poquito de río. Acá. Así. Así. Le vamos a colocar unos caracolitos hacia el lado también. Acá en la estrellita le voy a poner una piedrita de estas así. Como les dije, son decoraciones playeras, veranales. Este caracolito se lo voy a colocar del otro lado también. Así. Que es como el que me ha dicho. Y luego dos insinuñitos. Acá también le vamos a pegar uno más de este. Esto es un cuadrito bien sencillito, mis amores. Bien sencillito. Que se vaya viendo así. Ahora, mis amores, lo que voy a hacer es que voy a estar forrando un poquito con el yute, este candelabro, en la parte de acá, de arriba. Para darle también un estilo rústico al candelabro, como es en cristal. Le voy a poner un poquito también en la parte de aquí abajo, pero solamente como dos líneas. Así. Ahora, mis amores, lo que vamos a hacer es que vamos a estar colocando el cuadrito. Lo vamos a pegar de acá con un poco de glue caliente. Así de esa manera. No se preocupen que no se va a caer, se sostiene muy bien. Así. Y miren qué bonito quedó, mis amores. Un cuadrito muy sencillito, pero a la vez muy bonito. Nada, mis corazones. Yo espero que estas tres ideitas que les compartí en el día de hoy les hayan gustado. Como siempre les digo, les comparto sus ideitas muy fácil y sencilla, pero se las hago con muchísimo amor. Yo las seguiré viendo próximamente con nuevas ideitas. Bye. 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 Gracias por ver el video.